voy a hacer un vídeo cortito porque he cogido puesto el windy y lo tenía en el modo este de radar de tiempo y ahora le daba al de satélite y veo esto y digo hostia me vengo para acá y digo mirad mirad de dónde viene dios mío mira joder a ver pues de todas esas zonas nos estarán tirando la calima yo creía que era de esta parte de aquí a ver vamos a ponerlo visible visible y tiene un color blanco no tiene un color sucio es por eso me queda un poco pillado no tiene me queda un poco pillado porque yo me queda que iba a hacer más de este color mira ahora está distinto hacéis más de este color no más más destrozado pero es que ahora mismo está mejor a ver venga a ver que esto tarda te la encarga mira se va poniendo más blanco más blanco más blanco está mejor está mejor cuando moví el club a este vale 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 claro claro ya ya decía yo digo digo hay un cambio o sea claro antes cuando subí que puse el club a este que moví el club a este no me acuerdo padre qué dirección total que lo que voy a hacer es que voy a cambiar el agua del bidón y voy a hacer de hacer algún toqueteo al club a este y porque hay que quitar la mierda está hay que frenar esa mierda que nos están tirando de ahí y digo pues mira lo voy a grabar y lo voy a decir por por si se anima a alguien más a parar esto que viene el empoder de arriba ya que fluya de nuevo de oeste a este a ver vamos a ponerlo aquí en el blu 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 fijaros en que españa y marruecos vamos una virguería no una barbaridad mira si se ve todos los cielos modificados vale si se ve todo modificado no pero cuando se miran las cosas las formas así mira aquí es donde está más más triangulado más recto todo más que en otros lugares que sí que esto está totalmente todo modificado pero para pero que se nota la diferencia en cómo se centra como se centran en españa o sea como que más claro no puede ser más claro no puede ser bueno vamos vamos a intentar frenar un poco la mierda esa